Les presentamos la herramienta automática térmico mecánica 45930 Para desforrar cables, como observan es muy fácil de usar Realiza cortes del forro con mucha precisión Desforra cables blindados donde se requiere una precisión exacta para no dañar el blindaje Su diseño le permite una manipulación sin ningún problema Ya que se ajusta automáticamente al calibre del cable Que va hasta .0312 pulgadas o 7.1 milímetros Que equivale a un calibre 2 Y el desforrado puede ser de 1 a 6 pulgadas Vea su uso Esta herramienta es utilizada en la industria hermesera Ya que cumple con las normas para la industria aeroespacial y militar Recuerda que puedes contar con nuestro departamento de soporte técnico y de ingeniería para tus proyectos Dejamos nuestros datos en la parte superior Suscríbete a nuestro canal en la parte superior derecha Para que te mantengas actualizado en productos y soluciones nuevas Que te beneficiarán en tu trabajo Si el video te fue de utilidad Dale un clic en el icono de me gusta Que se encuentra en la parte de abajo del video Por mi parte es todo Muchas gracias Gracias